Soy Emil Cifuentes Caruapoma, vengo del Chinchaysuyo, de Huanucomarca. Estamos aquí en la Isla del Sol, un día que se va a repetir después de 25.000 años y más. Estamos en esta ceremonia a nuestro fuego sagrado de este día de intersección planetaria, de nuestro planeta, nuestro sistema solar con el sistema de la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea. Vinimos porque participamos en las diferentes mesas y los días de trabajo por la integración de nuestros pueblos, de las Américas y por la integración espiritual, cósmica y tal vez política y económica de nuestros pueblos. Yo creo que los mandatos que van a salir de aquí, de nuestra sagrada Isla del Sol, va a ser contundente porque los pueblos del mundo, los gobiernos tendrán que escuchar. Los gobiernos tendrán que escuchar las posiciones que han tenido las diferentes delegaciones con respecto a la política de Estado, con respecto a la matriz de civilización, con respecto a la integración cultural, con respecto a la integración económica. Consideramos que todos esos aportes van a hacer que los pueblos cada vez más se unan y nuestros pueblos tengan una visión diferente en comparación a Occidente, porque la madre tierra, Pachamama, ha sido agredida por el genocidio en tantos años de explotación de las grandes compañías transnacionales que nos han dejado a nosotros pasivos ambientales y que tenemos que remediarlo. Y la sanación a la Pachamama justamente viene de todo este grupo humano, colectivos, hayos que vienen de diferentes países del mundo, que va a repercutir. Estoy muy seguro que aquellos que no han llegado a esta hermosa y majestuosa Isla del Sol se sentirán contentos cuando vean que también estamos con ellos y serán conscientes de los grandes cambios que va a traer la humanidad. Estas propuestas a partir del legado histórico de nuestros pueblos ancestrales. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.